Hola amigos, buenos días A ver, en esta ocasión estoy yo sola Y bueno, me imagino que muchos de vosotros estaréis ya de viaje Nosotros muy prontito, muy prontito ya también lo estaremos Y bueno, estoy pensando que, a ver, cuando viajas, cuando vas de vacaciones Estás viajando, no tienes por qué comer peor, comes diferente, eso sí Porque te adaptas a la cocina que tenemos El espacio no es como las cocinas que tenemos en casa Y tampoco te vas a poner a cocinar según qué cosas Y más ahora en verano, ¿no? Entonces, lo que quieres es salir Quieres es caminar, ver cosas Pero bueno, eso no quiere decir que comamos peor Que tengamos que comer, yo que sé, bocadillos, comer peor Entonces hay muchas cosas que ahora en verano podemos comer Y que están muy buenas Y que están muy buenas Los que me seguís por el Instagram Habréis visto que he subido unas fotos de ensaladas Son ensaladas variadas Tienen muchas cosas Muchas cosas, son muy completas Y bueno, os quería hablar de eso Un poquito de la cocina Ya sé que no es habitual en nosotros que la hagamos Pero bueno, yo creo que para el tiempo que hay ahora Pues bueno, estará bien, ¿no? A ver Yo os voy a enseñar algunas Os voy a decir algunas de las ensaladas que nosotros hacemos Y que comemos, pero no solo cuando estamos de viaje En casa también Porque además nos gustan mucho A ver, yo me la he apuntado para que no se me olvide ninguna La ensalada de arroz La ensalada de arroz es muy fácil de preparar Solo tienes que hervir el arroz Y luego ya en frío le vas poniendo todas las cosas Un plato que se come frío Le puedes poner maíz, atún Tomate a trozos muy pequeñitos Pimiento rojo, pimiento verde Huevo duro si quieres Tronquitos de surimi cortados a rodajitas Y luego le puedes poner lo que son semillas también Le puedes poner semillas de lino Le puedes poner chía Que es un alimento muy completo Y yo le pongo ciruelas pasas sin hueso Le pongo lo que son las pasas de corinto ¿Vale? Entonces luego todo eso con un poquito de aceite Está buenísimo Y las ciruelas le dan un toque Hace un contraste con el resto de ingredientes Muy bueno La ensalada de frutas También habéis visto en una foto Que hay un plato con fruta A veces dices Bueno, pues no me apetece comer mucho Pero en cambio la fruta sí entra bien en este tiempo Pues puedes hacer plátano, manzana, pera Fresas, melón, lo que quiera Todo eso también lo puedes aderezar Con un poquito de aceite de oliva O... Sí, aceite de oliva con eso solo O yogur también Yogur blanco, le echas por encima un yogur blanco Pasas de corinto también Yo es que se las pongo casi todo Porque me gustan mucho Y esa sería otra ensalada ¿Vale? La ensalada de garbanzos Pues es muy sencillo También coges el bote de garbanzos Lo escurres, lo pasas por agua Y también le puedes poner Pues de todo Pimiento rojo Pimiento verde Pepinillos cortados a rodajitas Cebolla dulce Maíz El atún le va muy bien también Huevo duro Soja germinada también Zanahoria a láminas Todo lo que se te ocurra Que te guste Se lo puedes añadir Y yo pues también le pongo chía Semillas el hino Y pasas de corinto Porque me gustan Le da un sabor muy Muy Diferente Y muy especial La ensalada de lentejas También hubo alguien Que cuando vi la ensalada de lentejas En el Instagram Que también puse una foto Pues dijo Que curioso No Por lo visto No lo había oído nunca No lo había visto Entonces normalmente Las lentejas Las suelen vender En el mercado En los mercados Siempre hay una Una parada Donde hacen Comidas preparadas Y cosas hervidas Y entonces tienen Las lentejas Yo aprovecho Cuando voy al mercado Compras lentejas Ya vienen hervidas Y le puedes añadir Exactamente lo mismo Lo mismo que a todo O a aquello que te guste Pimiento verde Pimiento rojo Maíz Atún Todo Se cortan Muy a trocitos Pequeños Porque no es una ensalada Normal Y entonces Para que se mezcle bien Con la lenteja ¿Vale? El atún Y bueno Y las semillas Que te gusten Yo le vuelvo a añadir Las semillas De siempre ¿No? La ensalada de pasta La ensalada de pasta Bueno A ver No os voy a descubrir Nada nuevo Seguramente Todas estas ensaladas Ya muchos las conocéis ¿No? Pero Son Bueno Son ensaladas Que están muy buenas Y ahora en este tiempo Como digo Apetece Son lacitos Vegetales Y también le puedes añadir Lo que quieras A la ensalada de pasta Le va muy bien La piña La piña A trocitos Le va muy bien O trocitos de manzana También Se le pueden añadir fruta Bueno De hecho Quitando la de garbanzos Y la de lenteja Lo demás Se le puede añadir La fruta también Y luego Para Una vez que ya Le has puesto Todos los componentes Se prepara un poquito De salsa rosa Que es mayonesa Con un poquito De ketchup Y entonces Eso se le echa Por encima Y se embadurna Todo un poquito No demasiado Para que Pero es bueno Un poquito Solo para que Coja el sabor La pasta De todo ¿No? Luego La ensalada Pues la más típica ¿No? La ensalada verde O la ensalada mixta Que se le llama Ahí le puedes poner Todo lo que quieras Todo lo que te guste Yo le pongo A esta Aparte de ponerle Pues el atún El maíz Todo lo que Lo que nos gusta Y todo lo que he mencionado Antes También le pongo Remolacha Le pongo Algo de rúcula Y le pongo También Cacahuetes No os podéis imaginar El cacahuete Con la lechuga Con todos los ingredientes Y las pasas de corinto La mezcla de sabores Que hay Es increíble Probarlo Y ya me diréis Y Otra ensalada O otra cosa rápida Que también se puede hacer En la autocaravana El pastel de pan El pastel de pan No es necesario Comprar la lámina Que ya larga Se puede El pan de molde Mismo Y así lo haces Individual De dos Tres pisos Como quiera Empiezas a meterle lechuga Y a meterle las cositas Que quieras Y Y luego le pones Un poquito de mayonesa Y tienes Algo también Que Que bueno A lo mejor No para una comida Pero para una cena También También entra muy bien Y Una cosa que Yo aprendí Hace unos años Que yo no la conocía Es posible que Que algunos de vosotros Y otros no Es la ensalada De cebolla Y naranjas Es una mezcla Que piensas Que bueno Una fruta Con la cebolla Quizás no esté buena Pues probarlo Probarlo Es Cebolla dulce Cortada muy A trocitos Muy pequeñitos Y la naranja También Haces los gajos Lo cortas a trocitos Lo mezclas todo Y le pones aceite Y si quieres Un poquito De De vinagre De manzana Está Buenísimo Hay una cosa Yo no suelo poner sal A ninguna de las ensaladas Porque Con el Con el aceite De El aceite de oliva Y el vinagre de manzana Que es muy bueno Tiene suficiente Tiene suficiente Porque si se le pone sal Entonces Como que Mata un poquito Los sabores De De todos los ingredientes Que le hemos puesto ¿Vale? Entonces yo no le No le suelo poner Otra ensalada También Para Para preparar En este tiempo También muy rápida Es la ensalada De endivias Con queso Se corta la endivia También a trocitos Pequeñitos Y queso Que no sea fresco Cualquier otro queso Queso manchego El queso del gouda Pues a trocitos Muy pequeñitos Se pone en una fuente Se mezcla Y se le pone Un poquito De mayonesa No mucha Se embada un poquito Para que coja Un poquito de sabor Y fresquita También está muy buena O como acompañamiento De De algunas Alguna carne ¿No? También está muy bien Y Y bueno pues Ahora lo que os voy a enseñar Es a preparar también Otra cosa Que es muy fácil Y es pues Hay muchos tipos de Frankfurt Si miráis en internet Recetas de Frankfurt Hay muchísimos En América Les tienen puesto Bueno en cada condado De América Les tienen un nombre Diferente ¿No? A los perritos calientes Este no es un perrito Caliente Normal No es para comer En un bocadillo Es para comer En plato Y Está muy bueno Yo os voy a enseñar Ahora como se hace Aparte de De otras cosas ¿Vale? Ahora pasamos a la cocina Bueno Como os he dicho Os voy a enseñar Como preparo yo Este Este Frankfurt Digamos que es el Frankfurt A nuestro estilo Una vez lo aprendí Lo hice Nos gustó Y desde entonces Lo hacemos así ¿Vale? Lo que os decía Antes de la sal Aparte Aparte De que Pienso que Quizás mata un poquito El sabor De los ingredientes Que hay O le resta A los sabores Que le ponemos A las ensaladas También Es muy bueno Porque la sal Es mala Para los hipertensos Entonces Si te habituas A comer Con muy poquita sal O en el caso De las ensaladas Sin sal Pues Además es bueno Para la salud Nosotros lo hacemos así Lo que es la comida Muy poquita sal Y lo que son las ensaladas No lleva nada Con el aceite De oliva Y el vinagre de manzana Es suficiente ¿Vale? Y es bueno Para los hipertensos A ver Esto es un frankfurt De estos Este es de pavo Y de pollo Que es más sano También que los otros Y está muy bueno Si cortamos El frankfurt Sin llegar A la base De abajo Abriéndolo un poquito Lo dejamos así Y ya tengo aquí Cebolla dulce Porque la otra Es demasiado fuerte Echamos un poquito Así cortado Trocitos Esto lo tenéis que probar Porque le da Un sabor Increíble Una vez puesta La cebolla Cogemos La mayonesa Y le ponemos Le vamos poniendo No mucha Porque esto Tiene muchas calorías A ver En nuestro caso Como nosotros Después de comer Nos vamos a caminar Mucho Todas las calorías Que nos hemos comido Supuestamente En estas cosas Luego la La dejamos En los pueblos Y ahora se le pone Y ya está Esto Os puedo asegurar Una cosa Parece Una cosa Que dice Esto te lo comes Enseguida Y esto Luego no No llena Pero sí Sí llena Esto para una cena Y luego un poquito De pan con embutido Ya veréis Tenéis que probarlo Está muy bueno Otra cosa Que podemos hacer En estos tiempos En la autocaravana Y que Se preparan Muy rápido Y a ver Yo llevo Un mini pimer Todos Me imagino Que lleváis Mini pimer Porque en cualquier momento Hace falta Utilizarlo Para Para Hacer una crema De un mousse O cualquier otra cosa Una salsa ¿Vale? Entonces Todos lo llevamos Pero Una forma rápida Rápida De preparar Una salsa Para acompañar carnes Es esta Aquí en Cataluña Se llama Al ioli Al ioli Que solo aceite Y ajo Pero bueno Se prepara con un mortero Es una cosa muy elaborada De preparar Está muy bueno Y es una cosa muy elaborada De preparar Hay muchas variantes Hay personas Hay personas que le ponen huevos Se le pone la yema del huevo Se le pone el ajo Y luego el aceite Y se hace con el mini pimer Y es Pero también es algo Muy elaborado Hay gente que también le añade pan Son cosas muy elaboradas Que si te salen bien Están buenísimas Para acompañar la carne De hecho es Bueno Yo creo que es La salsa Para acompañar carnes Una de las mejores No voy a decir la mejor Porque hay muchas Pero una de las mejores Pero nosotros Cuando vamos en viaje Y a veces Cuando Dices Bueno Hay demasiada gente No me ha dado tiempo Hacerle la lioli No me he acordado Nosotros hacemos esto Os enseño Esto es ajo Depende de lo fuerte Que te guste Lo puedes hacer Con más cantidad de ajo O no Esto es un prensador de ajo Esto seguro que Que lo conocéis Es un prensador de ajos Antiguamente Se rayaban los ajos Pero te quedaban los deditos De Si querías aprovechar El ajo al máximo Pues al final Acababas haciéndote daño Entonces Con el prensador Es muy rápido Muy fácil Y dependiendo De lo fuerte Que os guste Podéis poner Más ajo O menos Otra cosa Es que Esto también Lo podéis preparar Meter en un tupper Y tenerlo en la nevera Porque Total Ahora como veréis En lo que está hecho Puede aguantar Lo mismo que nos aguante Una mayonesa en casa O sea Al no llevar huevo Se prepara Se deja en un tupper Preparado Se pone en la nevera Y luego tienes La salsa siempre Preparada Esta cuchara Es muy pequeña Ponemos mayonesa Ponemos mayonesa Esto ya depende De la cantidad De gente Que tienes a comer O la cantidad De carne Que vas a comer Pero ya os digo Que podéis preparar Bastante Lo metéis En un tupper Y esto está Buenísimo Para las carnes Las Las putifarras Los choricitos Las morcillas Para todo eso Para una barbacoa Vaya Hay tantas cosas En una barbacoa Que se pone La panceta Todo Cordero Todo eso Y ya está Ahí Si no te gusta Así tan No sé Tan espesito Le puedes añadir Lo quieres Con un toque Un poquito más suave O le pones Menos ajo O le puedes echar Un chorrito de leche También Muy poquita Pero le pones Un chorrito de leche Y ya está Y te queda Una salsa Para la barbacoa Estupenda Esto es otra cosa Otra cosa Nosotros tenemos Bueno Yo cuando voy de viaje Tengo preparado También Esto es solo Para Para optimizar Un poquito Nuestro día a día En la autocaravana Para hacerlo Más práctico Porque cuando sales De viaje Lo que quieres Es no estar Muy liada Mucho tiempo En la cocina Ni nada Esto se arregla Enseguida Porque es muy pequeño Se limpia Enseguida Y si eres organizado Pues la verdad Es que tampoco No hay muchos sitios Para dejar cosas O sea que Lo que interesa Es viajar Llegar a los sitios Salir a visitar cosas Y no liarte mucho En la cocina Estos son cosas rápidas Otra cosa Que también llevamos Nosotros Es Esto No sé si se lee Es harina Para rebozado Libanés Esto es una receta Que vi una vez En la televisión Y me gustó Y entonces La probé Esto se pone En un tupper Es que aquí No se va No se va a apreciar La Las especias No se aprecian Esto Claro Aunque no se aprecie En la cámara Se puede ver Que es una harina Que tiene Pues un poco Un color Así que no está Blanco Blanco Pero es porque Tiene especias Huele Huele a especias Tiene Es un preparado A ver Que os lo leo Tiene Canela Comino Guindilla Pimentón Pimentón dulce Sal Y pimienta Esto se le echa A la harina Se puede preparar Pues así Un tupper Y también se tiene En casa preparado Esto no se estropea A ver El tiempo que ture La harina Y se mezcla Todo bien Y se deja Entonces Esto es para hacer Por ejemplo Unos muslitos de pollo O unas alitas de pollo Lo rebozas en esto Y lo fríes Salen unas Unas alitas Yo lo utilizo Para las alitas Más bien Salen unas alitas De pollo Crujientes Crujientes Y además Con muy buen sabor Puede parecer Que sea fuerte Por el Por las especias Pero no sale fuerte Está muy bien A ver si le pones Muchísimas especias Claro Sabrá más Pero que está muy bueno Esto también es muy rápido Y no te comes Pues no sé El pollo así Normal y corriente Pues Con esto Pues tiene mucho más sabor Y también está Está bien Es algo que se puede llevar En la autocaravana Es rápido Y comes Un poquito diferente También Pero es lo que os digo Cuando se viaja Claro Aquí no te vas a poner A guisar un potaje Primero Bueno Aunque sea en invierno También hay otras Otras comidas Para comer en invierno Que son también Rápidas Y bueno Y también Están muy buenas Y lo que os digo Con las ensaladas Esas Son tan completas Que la verdad Que no te quedas Con eso Y el postre Y hasta ahí Luego de noche Pues algo un poquito Más rápido Un miste de carne Lo preparas Con un poco de esto Preparas un poco De salsa Puede ser esta O puede ser salsa De yogur Y otra cosa Otra cosa Que suelo llevar Nosotros llevamos En todos los viajes Como normalmente Todo el mundo sabe Los días que va a estar De vacaciones Más o menos Entonces una Una forma De Nosotros cuando A ver Si yo sé Que voy a estar Cuatro semanas Por ejemplo Un pasto Una vez a la semana Vamos a comer Entonces el hacer Salsa de tomate Aquí la verdad Es que es una pena Porque al final Quieras que no Se te acaba manchando Todo Con el chuchup Del tomate Acaba manchándose Todo Y bueno Y no No me gusta Entonces lo que Hacemos es que Hervir solo la pasta Y yo traigo La salsa de tomate Hecha Ya lo veréis Que hay una foto Que he hecho Una Bastante Una sartén Bastante grande De salsa de tomate En este caso He hecho salsa Boloñesa Otras veces Le pongo chorizo O otro tipo de carne Pero he hecho Salsa boloñesa He hecho bastante Entonces lo que hago Es una bolsita Ahora os lo enseño He congelado He cogido luego Una ración Para dos personas Y esto es Salsa de tomate Es salsa boloñesa Entonces yo Lo llevo congelado Llevo Si voy a estar Cuatro semanas Pues para comer Pasta una vez A la semana Solo tengo que Hervir la pasta Y esto Que es lo que Más tarda en hacerse Pues yo Lo saco del congelador Lo descongelo Y ya tenemos Unos macarrones O unos tallarines Hechos O fideos A la boloñesa Y los tengo Y los tengo hechos Es una forma Muy rápida De luego Hacer un plato Muy completo ¿Vale? Bueno pues Ya lo habéis visto Son cuatro cosillas La que os he enseñado Pero bueno Porque este tampoco Tampoco no es un canal Es un canal de cocina Os he enseñado algo De lo que nosotros Hacemos De todas maneras Claro Quizás alguno piense Ostras Coméis ensalada de día Y carne de noche Es un poquito Un poquito extraño ¿No? El plato más fuerte de noche Pero vaya Cuando digo carne Tampoco no estoy hablando De comernos un pollo Por la noche A ver Nosotros Tenemos Desde hace muchos años Hacemos unas cosas Y es que Tenemos la costumbre De comer muy prontito Claro Hemos viajado Tanto por Francia Cuando viajas por Francia Los franceses A las doce Están comiendo Entonces A doce Doce y media Están comiendo ¿Qué pasa? Que a esas horas Pues Muchos Muchos Sitios cierran Para comer Abren por la tarde Entonces tú al final No tienes más remedio Que adaptarte Al sitio Al que vas Pero Por fuerza Porque cierran los comercios Lo cierran todo No ves a nadie Por las calles Y dices Bueno Y encima Vas paseando Y te vienen los olores A comida Y dices Yo también tengo que comer Y entonces Te acabas acostumbrando Y no está mal No está mal Ese horario ¿No? Y nosotros Comemos A las doce Doce y media Entonces claro Hacemos algo ligero Y luego a la tarde A las seis y media Así A todo el mundo Se está empezando A retirar a su casa Para comer Sobre las siete Siete, siete y algo Entonces claro Si tú cenas A las siete Y te comes Un bistec De carne Y luego Una pieza de fruta O un yogur La verdad Cuando tú te dices Acostar A las ¿A qué hora te puedes acostar? A las once Yo creo que has hecho La digestión Pero vamos De sobra O sea que no es Algo pesado ¿Vale? Porque tampoco Te estás comiendo Un pollo entero Entonces Si a las siete Te comes un bistec Con unas patatas O Yo que sé Una pechuga de pollo Te da tiempo Luego Mientras estás viendo La película Aún De comer pipas O de tomarte Una copita De cava Con una pastita Que es lo que nosotros Solemos hacer Entonces claro Visto así Veréis que Que no es No es algo pesado No es contraproducente ¿Vale? Por lo menos nosotros Lo hacemos así Y además Aquí en España También Ya sabemos Aquí en España Se cena más tarde También Pero también En verano La gente se acuesta más tarde Y hemos visto cenas A veces Que dices Porque nosotros Una vez Estando de camping No Eran las once de la noche Estábamos en un camping Y estábamos a esa hora Haciendo una paella Con unos amigos O sea que Comimos tardísimo Pero también Nos acostamos Muy tarde O sea que Que Cuando estás de viaje Además Que las vacaciones Son para eso Para romper Con Con los Los horarios Y con todas las cosas Que hacemos todo el año Claro Que es para eso Bueno pues nada Hasta aquí Gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le dais al like Y Probar alguna de mis ensaladas Unas son Invenciones mías Otras no Por supuesto Y muchos las conoceréis Y bueno Si Si os ha gustado el vídeo Pues nada Darle un like Hacerme los comentarios Que ya sabéis Que comentamos Que contestamos A todo el mundo Los que nos acabéis De conocer Suscribiros Y así veréis Más vídeos nuestros Y bueno Y dentro de poquito Pues estaré Con José Aquí Sentadita En nuestro rincón Del diván Para hablaros Sobre nuestra preparación Al viaje Que está muy próximo Pues nada Nos veremos pronto En el próximo rincón Del diván ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.